Dígalo, 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 dígalo Espere, espere a ver si este hombre es de palabra Si es palabra de Dios si lo creo pero dentro del contexto No he sacado un versículo fuera de su contexto Palabra de hombre que lo cree Si lo muestro en la Biblia Si señor Vamos a ver si tiene palabra de hombre Bien, queridos hermanos Les recuerdo que nos están filmando Y está saliendo en vivo Quisiera decirle al mundo entero Que nos siguen Que nos siguen Cualquier parte del mundo Que es mentira Que el Padre Luis le gusta pelear con los evangélicos Con los hermanos separados Verá que ni ellos trajeron guantes Ni yo tampoco Vean, no hay No hay Vean ustedes con sus propios ojos Solamente en el amor de Cristo nuestro Señor Vamos a entrar en un diálogo Compartir Donde ellos puedan expresarse Y nosotros también somos cristianos Oye, si los cristianos podemos compartir un almuerzo Un café Podemos compartir un paseo Podemos compartir cualquier otra cosa ¿Por qué los cristianos no podemos compartir la Palabra de Dios? ¿Por qué no? Si podemos compartir otras cosas ¿Por qué no la Palabra de Dios? Ahora, ¿y dónde dice que los cristianos no podemos compartir la Palabra de Dios? O que compartir la Palabra de Dios entre manos Eso es pelear Y que eso no está permitido por la Sagrada Escritura No Hoy van a ver ustedes Que aquellas personas que dicen que el Padre Luis Toro le gusta pelear con los evangélicos Están calumniando Están cometiendo un pecado mortal Están diciendo mentiras Me gusta pelear con ellos Me gusta dialogar con ellos Desde las Sagradas Escrituras Para que el pueblo conozca La doctrina de ellos Y la doctrina de la Iglesia Católica Eso sí me gusta Eso sí es verdad Pero no nos dejemos engañar Y aquellos hermanitos que todavía andan diciendo esas tonterías Les invito a reflexionar Y les invito a que vean este video Que vean este video A ver, ¿dónde está la pelea? ¿Dónde está el odio? Observe cómo vamos a compartir de mi parte Verán que lo voy a tratar como hermanos No sé de parte de ellos para conmigo Espero que también me traten con amor Pero de parte mía para con ellos Será con un grande amor Porque el Señor nos pide en el mandamiento mayor Aménse los unos a los otros como yo Los he amado Y esto es lo importante También debo decirle a los hermanos católicos Que precisamente cuando uno Ya lo decía la hermana Cuando uno no está formado Cuando uno no tiene conocimiento de la doctrina Pues simplemente tiene que decirle al hermano Tú tienes una fe Yo tengo otra Tú me respetas a la mía Yo respeto a la tuya Cuando ya tienes un conocimiento Y sabes cómo responder con fundamentos bíblicos No con grosería ni con peleas Sino con fundamentos bíblicos Simplemente se puede dialogar Y le dice, bueno, a ver, di, hable Y yo hablo Y vamos con la palabra de Dios a aclarar Entonces así Llegamos a un feliz término ¿Cuál? Que salga al descubierto de la verdad Aquí nadie se ve con los ojos morados ni golpeados Aquí lo único que va a suceder es que la verdad va a salir a flote Si la verdad la tienen ellos Ustedes lo van a ver Ustedes lo van a ver Pero si la verdad la tenemos nosotros Ustedes lo van a ver Ustedes lo van a ver Y ellos lo van a ver De eso se trata De que la verdad brille Ustedes son la luz del mundo Dice el Señor Ustedes son la sal de la tierra Dice el Señor Por tanto Me da inmensa alegría Poder estar con nuestros hermanos Y poder compartir Con ellos de corazón Antes de comenzar Quisiera que se presente Cada uno Como se llama A qué religión pertenece Me gustaría que Dijera Si es Pastor Se considera Pastor O se considera Oveja Como se considera Pero si me gusta que den nombre de su iglesia Y El nombre suyo Y que Como se considera Pastor Oveja Bueno Que Dios les bendiga A cada uno de ustedes Verdad Mi nombre es Este Adonías Y como dice Luis Verdad Venimos A compartir un momento A compartir lo que es la Palabra de Dios Y realmente Como dice Yo no tengo la verdad Él no tiene la verdad El que tiene la verdad Es la Palabra de Dios El hombre El hombre El hombre Muchas veces Comete errores Pero verdaderamente La verdadera Palabra de Dios Está En la Biblia Y eso no se equivoca Los hombres nos podemos equivocar Porque somos imperfectos Y eso nadie Porque Dice su Palabra Que no hay ningún perfecto Sino que solamente es Dios Y pues Venimos a compartir un momento Verdad Venimos a A dialogar Dudas Este Más que todo Pues Salir de dudas Tanto como ustedes ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos una doctrina diferente? Yo vengo de la congregación evangélica ¿Cómo se llama? La iglesia Somos Formamos El cuerpo de Cristo Porque realmente La Biblia No da Un nombre propio A mi iglesia Ni tampoco A la de Luis La Biblia no lo da Ustedes no van a encontrar Iglesia evangélica O iglesia católica ¿Cierto Luis? Entonces Hay cosas que Vamos a comprender A través de la Biblia Y más que todo Venimos a compartir Solamente un momento Nosotros no venimos a pelear Como dice la Palabra Amemos unos a otros Como Dios nos ha amado Independientemente De que doctrina Ustedes tienen O de lo que nosotros tenemos ¿Verdad? Pues el amor de Dios Se perfecciona Amándonos unos a otros Cada día Independientemente ¿Qué es lo que tú piensas? O más que todo El amor de Dios Tú no puedes hacer Nada tan bueno Para que yo te ame menos No puedes hacer Nada tan malo Para que yo te ame ¿Cómo? Nada tan bueno Para que yo te ame más Y nada tan malo Para que yo te ame menos Eso es el amor Y solamente Pues vamos a compartir Un momento ¿Verdad? Yo no soy ningún pastor Solamente Como dijo Yo soy un siervo Inútil Porque realmente Soy una oveja Lavado de la sangre De Cristo Jesús Por gracia Y por la misericordia De Dios Porque realmente Yo no soy Este ¿Cómo se llama Un pastor? Solamente Soy oveja Como dice Luis Perdón que haga esta pregunta Pero es que Tengo que quedar claro ¿Usted tiene Un grupito de personas Que se congregan Y usted le predica No De ninguna manera Somos Ovejas Y Caminando Y aprendiendo Cada día Muy bien Un fuerte aplauso Para el hermano Ahora Vamos a dar El micrófono A la otra mano Para que se presente Buenas tardes Dios les bendiga A todos ustedes Mi nombre es Jesús Correa De Zacatecas México Y este Tengo viviendo Acá en Virginia 15 años Soy lavado Con la sangre De Jesucristo Esperando El arrebatamiento Que el día Que el día que suceda No me quiero quedar Y ustedes Deberían anhelar También lo mismo No importando De qué denominación O de qué religión Sean Pero estar listos Y preparados Lavados con la sangre Del cordero Para el día Que Jesucristo Aparezca en las nubes No nos quedemos Avergonzados Así que dice la palabra En 1 Juan 1 7 Y en esto se conocerán Los que son verdaderos Que se aman Unos entre otros Y tienen comunión Unos entre otros Y si alguno Hubiera pecado La sangre de Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo pecado No de una parte De todo pecado Yo quisiera compartir Pero no quiero Interferir en el tiempo Que le toca aquí A el varón de Dios Entonces Quisiera que primero De su mensaje Y después me permite Unos diez minutitos Con mucho gusto Solamente es para edificar No es para avergonzar A nadie Ni tampoco para debatir Como dice aquí Este Luis Sino que es para edificación Que Dios me los bendiga a todos Yo soy un siervo Del Dios Altísimo Una oveja lavada Con la sangre del cordero ¿Tiene una congregación ¿Usted diría? No No Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Bueno El tiempo Yo le voy a dedicar El tiempo que ustedes quieran Yo Con ellos Yo puedo hablar otro día Pero con ustedes No puedo hablar otro día Ustedes son los invitados De honor Especiales Para nosotros De modo que estamos Ansiosos de escucharle Ansiosos de que usted Nos Nos predique Su doctrina Pero antes Lo quiero saber No pueden hablarlo todo al mismo tiempo Primero habla uno Y después habla el otro ¿Quién va a hablar de primero? ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién habla? Pónganse de acuerdo ¿Quién habla? ¿Quién habla? Pónganse de acuerdo Un momentico Ahí hablen ustedes Hoy me dicen Mientras tanto Mientras que ellos Se ponen de acuerdo Yo quiero que ustedes No se les olvide El respeto Hacia ellos ¿Sí? Tampoco se les olvide Que Pues de parte de ustedes Estoy yo aquí Lo que ustedes Quieren decirles A ellos Pues yo se lo puedo decir Lo que ustedes Le pueden preguntar Yo se lo puedo preguntar Porque si todos hablan ¿Ustedes saben Cómo se vuelve esto? Un desastre Y no podemos Entonces Ellos no le van a preguntar A ustedes nada Me van a preguntar a mí Así que ustedes Se muerden la lengua Y no contestan Porque Queremos que Escucharlos a ellos Y ellos Conocen La doctrina de ellos Yo conozco la doctrina De nosotros No hay ningún problema Yo los represento A ustedes Pero con respeto ¿Quién va a hablar de los dos? Bueno, yo tengo una pregunta ¿Usted tiene una pregunta? Ajá Eh Solamente va a hacer una pregunta Y listo Y luego le vamos a dar chance A la mano Porque es que necesitan Bueno Yo le voy a dar chance Yo le voy a dar chance Pero Antes Antes Yo quiero una cosa Yo quiero que Usted Eh Ya dijeron A qué religión Pertenecía Pero no No se interesa Porque nosotros No lo conocemos Nosotros no conocemos Su iglesia Nos interesa Usted ya dijo En la Biblia No aparece Iglesia evangélica O iglesia católica Eso no aparece Pero si aparece Que Cristo fundó Una iglesia Como Cristo Fundó una iglesia Tenemos que saber Si es la de ustedes O si es la de nosotros Porque si es la de ustedes Estamos dispuestos A irnos con ustedes Porque nosotros No queremos Estar en una iglesia Que haya fundado Un hombre Queremos Estar en una iglesia Que haya fundado Jesucristo Pero que conste Con constancia Con partida De nacimiento ¿Me captan? Eva dice Yo nací en tal parte Partida de nacimiento Mi padre Mi madre Nací en tal lugar ¿Y quién Quién lo sella Y quién lo firma? Alguien que tiene Autoridad Pacata No es que lo Agarró usted mismo Y dice Yo soy hijo Del presidente De Estados Unidos Y dice No, no, no Que cuento Así no Que usted me muestre Me compruebe Tenemos aquí Las sagradas escrituras Y en las sagradas escrituras Hay constancia De cuál es la iglesia Que fundó Jesucristo Si bien es verdad Que no dice Iglesia católica Si bien es verdad Que no dice Iglesia evangélica También es verdad Que dice aquí Cuando Cristo Funda esa iglesia Aquí se la encargó ¿Cómo es que es Esa iglesia? ¿Cuál es la doctrina De esa iglesia? Y entonces Podemos decir Aquí Tengo la partida De nacimiento Mi iglesia evangélica Nació en tal fecha La fundó Julano de tal Esto es lo que Primero A nosotros Nos interesa Antes de compartir Si no saben Quién la fundó Dicen No la sé Si saben Quién la fundó Dicen Quién la fundó En qué fecha La fundó Y entonces Podemos nosotros Seguir dialogando Si no Simplemente dicen No sé Y entonces Yo le doy chance Para que hagan otra pregunta Pero lo primerito Que todos Queremos saber Es si La iglesia evangélica Y el mundo entero Lo quiere saber Si la iglesia evangélica Es la de Cristo Y si es la de Cristo Partida de nacimiento Fundamentada En la Sagrada Escritura Así de fácil Así de fácil ¿Cuál de los dos Nos va a presentar La iglesia Compartida de nacimiento? ¿Quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? Para nosotros creer Que es la iglesia de Cristo Y si es posible Irnos con ustedes Porque queremos estar En la única iglesia Que fundó Jesucristo Todos Ustedes y yo Y el mundo entero Saben que Jesucristo Vino Hace dos mil años Partido de la historia En dos Antes de Cristo Y después de Cristo Y fundó Una iglesia Una sola Entonces queremos saber ¿Cuál es esa iglesia? Y si es la de ustedes Bienvenido Uno de los dos ¿Cuál de los dos Me va a poner primero ¿Cuál es la iglesia De Jesucristo? ¿Por qué? La iglesia evangélica De Jesucristo ¿Usted o usted? No, no Para darle chance Para la pregunta Yo le respondo Luego la pregunta Si Si usted me dice No sé No sé la respuesta Listo Yo le doy chance Que lance la pregunta Pero si usted Dice Si sé la respuesta Le doy chance Para que Diga la respuesta Después Yo le digo al mundo ¿Por qué la iglesia Católica de Cristo? Y ahí sí Le doy la oportunidad A la pregunta Pero primero Así como se presentó Y así como yo me presenté Vamos a presentar A partir del nacimiento De nuestra iglesia Ok Primeramente vamos Empezar a decir Como le dije a Luis La Biblia no habla De una iglesia De un hombre propio Que diga la Biblia Esta es la iglesia Que Jesucristo fundó Es la iglesia evangélica O la iglesia católica En ninguno Lo podemos encontrar Dice la palabra de Dios En Romanos 12 4 y 5 Si alguien me lo puede buscar Por favor Ok Este Porque de la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos Miembros de los Todos miembros Los unos de los otros Ok Ahí dice claramente La palabra de Dios Que nosotros Somos miembros Parte De la iglesia De Cristo Realmente Nosotros formamos Porque realmente En la Biblia No podemos encontrar Este un hombre propio Propio Ahora Características De la iglesia Que Cristo fundó Vamos a las características Que Cristo fundó Una iglesia Ok Pero cual es esa iglesia Dice Luis Toro Él dice Que queremos estar En la iglesia Correcta Iglesia En todo el Nuevo Testamento Vamos a ver A través de la Biblia Las características De la iglesia Ok Las características De la iglesia Que son Creer en Jesucristo Solamente Que no hay mediador No está María De mediadora No hay purgatorio La Biblia No habla de purgatorio Claramente Eso Son características De la iglesia Que Jesucristo Fundó Ok Porque Realmente Todo eso Que usted está diciendo Debe fundamentarlo En la Sagrada Escritura Cuando usted dice La iglesia De Jesucristo Es aquella Que dice Que no hay purgatorio Compruebenlo Con la Biblia La iglesia De Cristo Donde diga No hay purgatorio Que diga Que María No hay intercesora Donde usted diga María No hay intercesora O sea Lo que usted diga No lo diga Con sus palabras Porque no queremos Escuchar su palabra Queremos escuchar La palabra del Señor Y si usted me dice Bueno la iglesia mía Es esta Es por esto Por esto Y por esto Pero con fundamento Bíblico Aquí hay una lectora Ahí hay un lector Usted me da capítulo Y me da versículo Porque usted puede hablar Mucho aquí Y todos nos vamos a dar cuenta Que son palabras suyas De usted Y eso no nos interesa Con el respeto Que usted merece Nos interesa La palabra de Dios Porque aquí no venimos A escuchar a un hombre Aquí venimos a escuchar La palabra de Dios De modo Que todo lo que usted me lo diga Si no me lo dice Fundamentado en la Biblia Yo no le creo Y la gente no le va a creer Porque son palabras suyas Y puede venir otro A decir otra tontería Pero ojo Aquí lo están filmando Y el mundo entero Se está dando cuenta Si usted no tiene fundamento Ya puede decir usted Todo lo que quiera Pero si no da fundamento La gente se va a dar cuenta Que no tiene fundamento Lo que les acabo de decir Es esto Esas son las características De que la iglesia fundó Nosotros formamos Parte del cuerpo De la iglesia de Jesucristo Como dice Romanos ¿Me lo pueden leer otra vez? Nuevamente por favor Romanos 12 5 Así nosotros Así nosotros Dice Nosotros Siendo muchos Siendo muchos Siendo muchos Muchos forman la iglesia De Jesucristo Somos un cuerpo en Cristo Somos un cuerpo en Cristo Formamos un cuerpo en Cristo ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Ustedes saben cuál es el cuerpo de Cristo Es la iglesia La Biblia lo aclara Siga hermano Y todos Y todos miembros Los unos de los otros Y todos miembros Los unos de los otros Eso es lo que la iglesia La iglesia de Jesucristo Eso nosotros formamos La iglesia de Jesucristo Porque realmente La Biblia no aclara Luis tampoco me puede comprobar Con la Biblia Que la iglesia Que Cristo fundó Es la católica No me lo puede comprobar Y ahorita se lo voy a comprobar Ahorita le voy a demostrar Que lo que él está diciendo No es correcto Se lo voy a comprobar Él dice que lo va a comprobar Ok, ya está bien ¿Me puede leer otro versículo? Este Efesios 5, 29 y 30 ¿Me puede leer lo que dice Efesios 5 y 29 5, 29 y 30 Por favor Y eso son Porque realmente Él me quiere decir a mí Porque él quiere Tratar de decirme ¿Cuál es tu iglesia? Que Cristo fundó La iglesia Fue fundada La iglesia primitiva En Hechos capítulo 2 Ahí fue El derramamiento Del Espíritu Santo Ahí fue Donde comenzó La iglesia En adelante Pero nunca tuvo Un nombre ¿Cierto Luis? ¿Tuvo nombre Esa iglesia? Esa iglesia En el año 107 Tuvo nombre Iglesia Católica Por San Ignacio De Antioquía Disípulo De San Juan Evangelista En el año 107 San Juan Evangelista Murió En el año 100 Y en el año 107 San Ignacio De Antioquía Ahí está la carta Y puede leerla Usted Puede buscar San Ignacio De Antioquía Y busca Donde es San Ignacio De Antioquía Por primera vez En el año 107 Llamar Iglesia Católica A esa iglesia Él dice Que San Ignacio De Antioquía Llamó Iglesia Católica Pero eso es mentira La iglesia Si es mentira Ustedes no lo van a encontrar Si es verdad Búsquenlo por internet San Ignacio De Antioquía Y mirarán ¿Quién está diciendo mentiras? Ok Sigamos Sigamos Con las características Que Cristo Fundó Una iglesia ¿Cuál es esa iglesia? Este Le di El versículo 5 Efesios 5 29 Porque nadie Odio jamás A su propia carne Antes La nutre Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Porque somos miembros De su cuerpo De su carne Somos miembros De su cuerpo Ahí claramente Lo aclara En ninguna Parte de la Biblia Vemos Que realmente Hay una iglesia Llamada Católica Cuando se escribieron Las En el Apocalipsis Escribía solamente A la iglesia De Éfeso Porque así se llamaba El lugar Cuando se escribía Cuando Pablo Escribía las cartas Escribía A la iglesia De Éfeso A la iglesia De Corinto Pero nunca Escribía Específicamente Decir Esta es la iglesia Y se llama Católica No aparece Señor Ok Ok Si Hechos 11 26 Y se congregaron Allí Todo un año Con la iglesia Y enseñaron A mucha gente Y a los discípulos Se les llamó Cristianos Por primera vez En Antioquía Así es La Biblia Dice Que no se les llamó Católicos Se les llamó Cristianos Eso es Porque Él me quiere Decir a mí Si tú no muestras De dónde viene tu iglesia Quién la fundó O algo Realmente Nosotros pertenecemos Al cuerpo de Cristo Independientemente Una congregación Una congregación Yo pertenezco A la congregación Evangélica Que es El cuerpo de Cristo La iglesia de Cristo El cuerpo de Cristo La iglesia es el cuerpo de Cristo Entonces Tanto como la Biblia No le da un nombre propio Que decir Este es el nombre De tu iglesia Tampoco le da la mía Tampoco le da La de Luis Entonces Pues realmente Ninguno puede Demostrar Que decir Sabes que Mía sí es la católica Y Él no lo puede hacer Esa es mi intervención Gracias Querido hermano Con todo el corazón Con todo El amor de mi ser Quiero Quiero demostrarte Si Demostrarte Con las sagradas escrituras Que la iglesia católica Es la iglesia de Jesucristo Si se lo voy a demostrar Con capítulos y versículos Ciertamente Usted leyó Romanos 12.5 ¿Sí? Que lo va a volver a leer Y vamos a escuchar Y yo quiero que usted Observe Lo que usted dijo Como fundamento De su iglesia Y lo vamos a tomar Lo vamos a tener presente Vamos a Analizarla No solamente Decir la cita Vamos a analizarla Dale Así también Nosotros Nosotros Y Él dice Es en nosotros Somos todos Los evangélicos Mira Es en nosotros No es cualquier persona Que diga Ahí estoy metido yo No es Cualquier nominación Es en nosotros Ciertamente Que habla de plural Pero es en nosotros No es como Él dice Los evangélicos Le voy a demostrar Por qué Si no se lo demuestro Con la Biblia Por qué Él tendrá razón Nosotros Siendo muchos Siendo muchos Somos un cuerpo Él me dio a entender No sé si yo entendí mal O Él Yo quiero que me aclare Porque puede ser que yo haya entendido mal Siendo muchos Somos un solo cuerpo Usted quiso decir O yo entendí mal Que entonces Todas las Todas las nominaciones A pesar de que tengan Diferente doctrina Siendo muchos Forman un solo cuerpo Y es la iglesia de Cristo Eso lo quiso decir usted O yo lo entendí mal Cuando quise decir eso Que siendo muchos Aquí estamos muchos Y formamos Un ejemplo Si aquí no hubiera nada Se conformaría una iglesia Si aquí no hubiera nada No se conforma una iglesia Entonces dice Siendo muchos Siendo muchos Conformamos una iglesia Y cuál es la iglesia Es el cuerpo de Cristo Entonces quiere decir Que todas las nominaciones O sea Aquí estamos muchos O sea Usted está de acuerdo Que esta iglesia Es la iglesia de Cristo Porque estamos muchos Y estamos más católicos Que evangélicos Entonces usted está de acuerdo Que esto que son muchos Es la iglesia de Cristo Si creen Lo que Jesucristo Enseñó Si Si no No ¿Por qué? Mira Luis Si me vas a dar Si me vas a dar El micrófono No Usted se merece respeto Yo merezco respeto Y no me arrebate el micrófono Por favor Le estaba Le estoy diciendo Luis Que realmente Si ustedes Tienen la doctrina Que Jesucristo Enseñó Es la iglesia de Jesucristo Analicemos Ustedes Ustedes se han leído La Biblia Todo el Nuevo Testamento Porque el Nuevo Testamento Más que todo Es para Para nosotros El Antiguo Testamento Aprendemos tantas cosas De lo que Pasó Pero realmente Lo que se aplica Más para nosotros Fuertemente Es el Nuevo Testamento Es el Nuevo Testamento A través del Nuevo Testamento A los Santos Y a la imagen Que allá vamos a llegar No se afane Solamente Ahorita No se preocupe Que yo le voy a dar tiempo Usted tiene tiempo Y si no puede Hoy mañana Vamos a estar hasta el martes Dijo el Padre De modo que aquí hay tiempo Para cortar tela Pero ahorita Yo quiero Que usted se dé cuenta Como lo primero Que dijo Si acuerdan del ejemplo Pueden retroceder el video Que aquí estamos muchos Y que esto es mucho No importa De la congregación Que sea En la Iglesia de Cristo Eso lo dijo Después que yo entendí Que esta era la congregación Esta era la congregación No me arrebate el micrófono Repéteme Que esta era la congregación Después que él dijo Bueno, como estamos mucho Esta es la congregación de Cristo Entonces yo le digo Pues si estamos aquí Más católicos Que evangélicos Porque solamente hay dos Entonces Esta La Iglesia católica Es la de Cristo Porque hay más congregación Hay más personas Si es el argumento Que él está usando Pues con ese mismo argumento Yo le demuestro Que es un error Porque no es La Iglesia de Cristo Donde estén congregados Porque él dice Repita Romanos Romanos 12 5 Así también Nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Entonces él está diciendo Que donde hayan Personas reunidas Es el cuerpo de Cristo En la Iglesia de Cristo Pero que sean Todos menos católicos Todos menos católicos O sea Que si hay reunidos Veinte drogadictos Fumando droga Esa es la Iglesia de Cristo Si hay cincuenta borrachos Tomando licor Esa es la Iglesia de Cristo No No se refiere Simplemente Donde haya Una congregación Hay muchas Congregaciones Y no porque Haya una congregación Ya en la Iglesia de Cristo Y él entonces Dijo algo más Y ya está Que me quitan Mi conmigo Para decir Pero una congregación Donde crea en Cristo Una congregación Donde predique La Palabra de Dios Una congregación Donde expulse demonios Donde haya poder Hacer milagros Esa es la congregación Y esa es la nuestra Yo le voy a mostrar a ustedes Que no es En una congregación Como él dice Simplemente Porque hay una congregación Donde se Hable de Jesús Se crea en Jesús Se hable Se predique La Palabra de Dios O donde se haga milagros De expulse demonios Esa es la Iglesia de Cristo Mateo capítulo Le doy fundamento Bíblico Cosa que él No ha hecho Mateo capítulo 7 Versículo 21 Nos demuestra Que las palabras Que él utilizó Sin fundamento Bíblico Pero son palabras De él Se contraponen Y chocan Con la palabra De el mismo Jesucristo Y aquí nos toca Que creerle O a Jesucristo O al hermano Yo prefiero Creerle a Jesucristo Pero Jesucristo No dice todo lo contrario Vamos a escucharlo No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Ya comenzamos mal Con lo que él decía Que todo aquel Que invocara el nombre Del Señor Ya ese es importante El que creyera en Jesucristo Y dice Jesús No Mentira No le crean No todo el que me diga Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Siga Sino el que hace La voluntad De mi padre Que está en los cielos Sino el que hace La voluntad De mi padre Que está en los cielos Siga Muchos me dirán En aquel día ¿Se acuerdan romanos? Porque somos muchos Aunque somos muchos Formamos un solo Cuerpo Y él dice Que cualquier persona Entonces se integra ahí Y ya Formo mucho Una congregación Ya soy la iglesia de Cristo Ya soy salvo Otra vez repita Muchos me dirán En aquel día Muchos me dirán Como él Que está diciendo Que porque son muchos Una congregación de evangélicos Muchos me dirán Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Lo que él acaba de decir Que la iglesia de Cristo Es el que crea en Cristo El que hable Y que predica En el nombre de Cristo Todo Entonces Jesús viene y dice Según la enseñanza De este hermano Eso se va a propagar Por el mundo entero Y entonces Muchos me dirán En el juicio final Señor Nosotros le creímos Al hermano ¿Cómo que se llama? Adonía Le creímos a él Y él nos decía Que muchos Contále que creyeran En Cristo Y predicaran La palabra del Señor Y formaran una congregación Eso era el cuerpo de Cristo Porque Romanos 12, 5 Dice que a pesar De que somos muchos Formamos un solo cuerpo Y esa es la iglesia de Cristo Jesucristo Antes de que nos llegue El juicio final Dice En el juicio final Otra vez Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre No profetizamos en tu nombre Es lo que hace Adonías Profetizamos en el nombre Del Señor Siga Y en tu nombre Echamos fuera demonios Es lo que hacen Los hermanos evangélicos Expulsan demonios En el nombre No, no vienen de parte De ellos En el nombre De Jesucristo Siga Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Miren, miren Tres cosas Características De los protestantes Los protestantes En el nombre De Jesucristo Predican la palabra En el nombre De Jesucristo Expulsan demonios En el nombre De Jesucristo Hacen muchos milagros Díganme si eso no es lo propio Lo característico De los protestantes Eso es lo propio Y como es una congregación Y son muchos Esta es la iglesia de Cristo Ahora escuchen ustedes No a un hombre No es el padre Luis Toro No es un hombre Es aquel Que Adonías dice Que es su Señor En quien él dice Creer Porque él cree en Cristo Pero no le cree a Cristo Debemos creerle a Cristo Aquí está Cristo Oiga ¿Qué le dirá Cristo? Y entonces Les declararé Adonai Eso va a pasar con usted Entonces Les declararé Nunca los conocí Nunca los conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Hacedores de maldad ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que no todo Que pertenezca A una congregación Hablen en el nombre De Jesucristo Predique la palabra De Dios En el nombre de Cristo Expulse demonios Y hagan milagros Ese ya es La iglesia de Cristo Y ya está salvo Jesucristo dice No Yo le diré Apartarse de mí Gente de maldad De modo que el argumento Utilizado por Adonai Jesucristo Lo tumba Y si Jesucristo Lo tumba Yo le creo a Jesucristo Y no Adonai Ahora Ahora cuando yo le digo Que la iglesia católica Si es la de Cristo Le voy a dar el fundamento El fundamento En la iglesia de Cristo Es la iglesia católica Es porque Es verdad Lo que él decía Una congregación Que somos muchos Aquí hay muchas personas Pero formamos Una congregación Que no la fundó un hombre Que la fundó Cristo mismo Somos muchos Pero a pesar de ser muchos No muchas congregaciones Muchas personas Porque Romanos 12 5 No habla de muchas congregaciones Habla de personas A pesar de que son muchos Formamos Un solo cuerpo No está hablando de congregaciones Está hablando de personas Que a pesar de que somos Muchas personas Todos formamos Un solo cuerpo Que es la iglesia De Jesucristo Y como sabemos Cual es la iglesia De Jesucristo Fácil Porque cuando Jesucristo Formó Esa iglesia Jesucristo Le puso Un distintivo Para que todos Conociéramos Esa Su Iglesia En Mateo 16 Y 18 Jesucristo Funda Su iglesia Y no dice Cualquier congregación Es mi iglesia No Pone Un distintivo Algo Característico Para conocer La iglesia De Jesucristo Que Este es el fundamento Que el dice Que yo no tengo Y yo le digo Que si tengo Fundamento Bíblico Para mostrarle Que la iglesia De Jesucristo En la iglesia católica Mateo 16 18 También te digo Que tú Eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Aquí en Jesucristo Dice Promete Edificar Su iglesia El cuerpo de Cristo Y dice Y dice En la persona De Pedro Recuerde Que cuando Jesucristo Funda la iglesia No existía El español El castellano El idioma De nosotros De modo que Jesús no le dijo A Pedro Tú eres Pedro No Porque eso es En español Pedro es En español Jesucristo No usó El español Jesucristo Usó El arameo O también El griego Jesucristo Dice Tú eres Quefas O Petros Que significa Piedra O sea Jesucristo Le dijo a Pedro Que le dijo Tú eres Piedra Póngale el tamaño Que usted quiera Pero Jesucristo Le dijo a Pedro Tú eres Piedra Y Él Y nadie Me puede decir Que no le dijo Piedra Lo único Que él puede Rebajarlo Hasta lo más Chiquitico Que pueda Le dijo Que era Piedra Caja Sin embargo No deja De ser Piedra Cuando Jesucristo Le dijo Tú eres Piedra No le dijo Pedro Porque ese idioma No existía Le dijo Tú eres Piedra Lo de chiquitica Se la pone Él Y se le respeta Y sobre esta piedra O esta roca Edificaré Mi Iglesia No dice Cualquiera Que se congregue Esa es Mi iglesia Dice Que En Pedro Va A edificar Él La Iglesia Y no solo eso Dice Que esa iglesia Que él construye El diablo La va a atacar La va a querer Destruir Óigalo Dale Y las puertas De la muerte No prevalecerán Contra ella La va a atacar El diablo Pero no la puede Vencer O sea Que la iglesia De Cristo No hay un momento Que no exista Porque el diablo No la va a vencer Esa iglesia De Cristo Debe existir A lo largo De toda la historia Porque Jesucristo dijo Que esa iglesia Nadie la viva A vencer Y ahí es Donde a mí me interesa Que ello nos muestre Cuando nace Su iglesia Porque la iglesia Si la iglesia De ellos Nace en el año 1520 No es la iglesia De Cristo Porque la de Cristo La fundó Él mismo Y nunca Ha de fallar Nunca Ha de dejar De existir Porque Yo puedo decir No mi iglesia Nació en tal fecha Y antes ¿Dónde estaba? Bueno Antes no existía Pero entonces La venció El diablo Porque Cristo dice Yo edificaré En mi iglesia Y la fuerza Del mal No la podrán Vencer Dejemos que el hermano Mida el tamaño De la piedra de Pedro Y nosotros Quedémonos Con esto que viene El encargo Que Jesucristo Dejó A Pedro Como jefe De la iglesia Esto es lo que Teológicamente A nosotros Nos interesa Teológica Y bíblicamente Para mostrar Que la iglesia Católica Es la de Cristo Con fundamento Bíblico Cosa que Él no puede hacer Y le dio oportunidad Y ustedes vieron Que no pudo hacerlo Y no lo podrán Observen Como la Biblia Muestra Que Esa iglesia Tiene una Autoridad Que no es El pastor De la iglesia Evangélica Con el respeto Que merece Que es el pastor De la iglesia De Jesucristo Que está Precisamente Caracterizada Por Pedro Oiga Lo que le dice A Pedro Es que ellos Quieren quitar del juego Y decir No Pedro No es la piedra Bueno Olvídese Si Pedro No es la piedra Vamos a ver Si Jesucristo Le dio autoridad A Pedro Dentro de la iglesia Dale A ti Te daré Las llaves Del reino De los cielos Observen Que Cristo Tiene una iglesia Y hay un miembro Una persona Dentro de esa iglesia Que tiene Las llaves Del reino De los cielos Ya ellos Pueden decir Que es Petronilo O Pánfilo El que tiene Las llaves Pero la Biblia Dice Que el que tiene Las llaves Es Pedro Si la llave Las tiene Pedro Las llaves Del reino De los cielos Y Jesucristo Quiere ir Edificando La iglesia Entonces Verá que Pedro Es la figura Visible De la jerarquía En la iglesia El comando El jefe Lo que ellos Llamamos Papa Que no es otra cosa Sino el papá O el jefe Que dirige La iglesia La gran familia De Dios Y Jesús Le dice A ti Te doy Las llaves Del reino De los cielos Para nosotros Los católicos Teológicamente Las llaves Del reino De los cielos Significa mucho Porque ustedes Y yo Queremos entrar Al cielo Y para entrar Al cielo Dice Jesús Que están las llaves Y si usted Quiere entrar Usted no puede estar En otra iglesia Que no tenga Las llaves Como lo hacen Ellos Ellos Tienen otra iglesia Pero a ninguno De sus pastores Jesucristo Le dijo A ti Te doy Las llaves Del reino Sin embargo Ellos le ofrecen Una salvación Vente conmigo Teológicamente Teológicamente La única Iglesia Que te garantiza Que me garantiza Que podemos entrar Al reino De los cielos Es la iglesia Donde está La figura De Pedro Como piedra Dentro de la iglesia Y no solo Si quiere quiten La piedra Entonces quedémonos Con las llaves La única iglesia Que tiene Las llaves Del reino De los cielos Y no solamente Las llaves No solamente Las llaves Verán que ahora De otra manera Jesús le va a decir Que Pedro Tiene autoridad Dentro de la iglesia Dale Y todo lo que ates En la tierra Quedará atado En el cielo Y todo lo que desates En la tierra Quedará desatado En el cielo Esto teológicamente Significa Que Pedro Tiene autoridad De atar Y de desatar Y Dios lo respalda Yo quiero Estar toda mi vida En la única iglesia Que fundó Cristo Y agarró Un hombre De entre los doce Que tenía Y le dio Las llaves Del reino De los cielos Y le dio La autoridad De atar Y de desatar En esa iglesia Yo quiero vivir En esa iglesia Yo quiero morir Yo no quiero Irme A una iglesia Novedosa A una iglesia Donde haya Mucho amor Donde haya Muchas cosas Bonitas Pero que no tenga Las llaves Del reino De los cielos Muchas cosas Bonitas Pero que no tenga El poder de Dios De atar Y de desatar En la iglesia Católica Representada En Pedro La que Jesucristo Fundó Y bien Él hablaba De una congregación Y Juan Capítulo 21 Versículo 15 A esa congregación Que llamamos El cuerpo De Cristo Jesucristo La presentó De esta manera Y ustedes verán Que no es cualquier Congregación Observen Que hay una congregación Ciertamente Como él decía Pero van a ver Porque decimos Que esa congregación En la iglesia Católica Y no Las nominaciones Distintas Escuche Cuando hubieron comido Jesús dijo A Simón Pedro Dentro del grupo Se dirigió A Simón Pedro Simón Simón qué Simón Piedra Simón Piedra Acuérdate que no Cite el castellano Se dirigió A Simón Piedra Siga Simón Hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Aquí está la congregación La congregación ¿Cómo la llama Jesús? Corderos Más adelante La llama también Ovejas Aquí está la congregación Y ese es el cuerpo de Cristo Esa congregación No solamente Es el cuerpo de Cristo También es El rebaño De Cristo Es el rebaño De Cristo No solo la congregación Es el rebaño De Cristo Y como sabemos Que esa congregación Y ese rebaño De Cristo Es la iglesia católica Porque Jesús Se dirigió A Pedro Y le dijo Me ama más Que estos Observen la palabra Más Más significa Mayor cantidad Mayor grado Me ama más Jesús está pidiendo Algo más grande Me ama más Que esto Y él le dice Sí señor Tú sabes que te amo Y eso le dice Apacienta Mis Corderos Le pide Un amor Más grande Porque le va a dar Una tarea Una misión Más grande Los doce Son apóstoles Los doce Son apóstoles En ese caso Estarían los once Los once Son apóstoles Y por qué Jesús ponía A Pedro Como jefe De los otros Once Para mostrarnos Que él quiere Una congregación Un rebaño Un cuerpo Una iglesia Que no esté Sin cabeza Que no esté Sin jefe Que no esté Sin quien la dirija Que no esté Sin pastor Pone a Pedro Y le dice Apacienta Mis Corderos O también Mis Obe Porque se lo dijo Tres veces Apacienta Mis Y ese Mis Es donde Marca La diferencia A lo que Él decía Mis No significa Todo El que Quiera Mis Significa El grupo Mío La congregación Mía La que yo fundé En la persona De Pedro La que le di La llave Del reino De los cielos La que le di La autoridad De atar Y desatar Mis Ovejas Que está diciendo Que hay Otras Ovejas Y hay Otros pastores Que son los Evangélicos Pero que no Es Del grupo Que Jesucristo Estaba hablando Mis Corderos Mis Ovejas Entonces Aquí es Donde vemos Que verdaderamente La palabra Católico Usted no puede Encontrar La palabra Católico En la Biblia Pero si podemos Encontrar Porque se le llama Católico ¿Cuál es el sinónimo? Si usted mira Por qué la iglesia Es católica Y por qué San Ignacio De Antioquía Como en Antioquía Se llamó Por primera vez Cristiano A la iglesia De Cristo También en Antioquía Por primera vez Se le llamó Iglesia católica ¿Y por qué Se le llamó Iglesia católica? Porque cuando Jesucristo Mandó A esa iglesia A predicar De allá Marcos 16 15 Cuando Jesús Mandó A esa iglesia A predicar Le dio Como característica Propia Ser católica La característica De la iglesia Que Jesús Le dio Y ustedes Lo van a ver Ahorita Es ser católica ¿Saben lo que Significa la palabra Católica? Universal Escuchen Escuchen como Jesucristo Quiere una iglesia Católica Una iglesia Universal Escuchen Y les dijo Y por todo el mundo Todo el mundo Universal Siga Y predicar El evangelio A toda criatura Universal La iglesia Tiene una misión Católica Y por todo el mundo Católica Predicar el evangelio A toda criatura Universal Católica Entonces Jesucristo Pone una Característica Propia De la iglesia Tiene que ser Católica Universal Que ellos No estén de acuerdo Con la palabra Católica Es el problema De ellos Y se les respeta Pero que sepan Los evangélicos Del mundo entero Que cuando la iglesia Se llama católica Es porque su misión Es una misión Universal Cristo le mandó Esa misión Universal Entonces Queridos hermanos Aquí vemos Como Si hay fundamento En la Sagrada Escritura Que Cristo Funda una iglesia Que esa iglesia Tiene Un representante Esa congregación Tiene un representante Que va a gobernar Toda la iglesia El que no esté Dentro de esa iglesia No pertenece Al rebaño De Jesucristo Pertenece A otro rebaño Ciertamente que sí Pero nosotros Nos interesa El rebaño De Cristo Y por último Y por último Para darle la oportunidad Al hermano Por último Debo decirle Si ellos son La iglesia De Jesucristo A mí me gustaría Preguntarle ¿Cómo que te llama? Me gustaría Preguntarle De Adonías Ciertamente que sí Y este Yo quisiera preguntarle Antes Le voy a dar la palabra Y solo me responde Y luego me hace la pregunta O interviene Como usted quiera Y miramos Qué tema Quiere que hablemos O hace la pregunta Pero voy a hacerle Sí Pero después Que me responda La pregunta Le voy a dejar Yo quisiera Que usted le diga Al mundo entero Si realmente Usted es En la iglesia De Cristo ¿Por qué Ustedes no hicieron La Biblia? Esa Biblia Que usted carga ¿Por qué No la hizo? Esta Biblia No es suya Esta Biblia No es suya Esta Biblia No es de los evangélicos Esta Biblia Es de los católicos Entonces Yo quiero saber Yo quiero saber Si la iglesia Si la Biblia No es Perdón Si la iglesia No es la iglesia De Cristo La iglesia católica No es la de Cristo Y la iglesia católica Hizo la Biblia En el año 382 El Papa San Dama So primero Hizo la Biblia ¿Por qué Ellos aceptan La Biblia Si no aceptan La iglesia? Ahora Si ellos Son la iglesia De Jesucristo ¿Por qué Esa iglesia No hizo la Biblia? ¿Por qué Tienen que agarrar La Biblia De una iglesia Que es la gran Prostituta La gran Babilonia Que es una iglesia Pagana Que no es la iglesia De Cristo ¿Por qué No votan La Biblia Y buscan Otra Biblia Si han de saber Si han de saber Que quien le dijo A los evangélicos Que San Mateo Era evangelio Palabra de Dios Fue la iglesia católica Que quien le dijo Que San Lucas San Marcos San Juan Que quien le dijo Que los 27 libros Del nuevo testamento Era palabra de Dios Le puso 27 libros A la Biblia Fue la iglesia católica Porque hasta entonces Existían no más 46 libros Entonces yo quiero Que me responda A esa pregunta ¿Por qué Ustedes No hicieron La Biblia Díganle al mundo Porque el mundo Queda con la interrogante Ustedes son La iglesia de Cristo Pero no hicieron La Biblia La iglesia católica No es la de Cristo Pero si hizo la Biblia ¿Por qué Se contradice ¿Por qué Carga una Biblia Que no es suya ¿Por qué Carga una Biblia Que hizo la iglesia católica Respóndala Y entonces Ahí puede argumentar O puede preguntar Lo que usted quiera Ok La Biblia Como él dice Tampoco lo hizo La iglesia católica ¿Por qué Es cierto ¿Por qué Porque San Damaso ¿Qué es lo que hizo San Damaso San Damaso Solamente tradujo La Biblia A latín Ok San Jerónimo No he terminado No he terminado San Jerónimo San Damaso Solamente tradujo La Biblia Con Jerónimo Ok Ok No he terminado Todavía Para que él intervenga Yo me quedé callado Cuando él estaba hablando No estoy diciendo mentiras San Damaso Que tradujo la Biblia Ok Ok Fue San Jerónimo Ok San Jerónimo Tradujo La Biblia A latín Pero no lo hizo Él No fue Él El que dijo Porque él no más Lo tradujo Del hebreo Del arameo A la lengua latina Ok ¿Quién fue San Damaso San Damaso Realmente fue Y dijo San Jerónimo Ve a Jerusalén Y traete Lo que son Que estaba en hebreo Entonces ellos lo tradujeron Pero antes de eso ¿Quién había hecho la Biblia? ¿Quién le dijo Que esta es palabra de Dios Que estaba escrito En las lenguas Que se había hablado En el hebreo En el arameo Fue San San No me acuerdo muy bien San Atanasio San Atanasio fue Veinte años Antes Había recopilado Todo lo que es De la Biblia San Atanasio Un padre De De la iglesia Primitiva De la iglesia Primitiva San Atanasio Un padre De la iglesia Primitiva Fue el que había Recopilado Los libros De la Biblia Entonces ¿Qué hizo? San Atanasio Mandó a San Jerónimo Y dijo Ve y trae Lo vamos a traducir A latín Entonces Ellos dijeron Esta es palabra de Dios La iglesia católica Lo hizo No queridos hermanos No son mis hermanos Son mis amigos Ustedes Entonces Ok Ahora Ya te contesté Tu pre... Ok Espera Solamente Ahora Ok Quiero Puedo tomar Otros cinco minutos Ok 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 A ver Vamos a decir Para terminar Este tema Porque quiere pasar Otro tema Es necesario Tratar de explicarle Este tiene un poquito De confusión Y no es por maldad Es porque tiene confusión Y se lo voy a aclarar San Atanasio Ciertamente San Atanasio Que era De la iglesia católica No No Puede Búsquelo en la enciclopedia católica Quien es San Atanasio Y verá que no era evangélico Era católico San Atanasio Los evangélicos no tienen santos Los católicos no tienen santos San Atanasio San Atanasio Ciertamente Lo que usted dice Está en lo cierto Una parte La parte es Que él ya iba recopilando Algunos libros Eso es cierto Algunos libros Los había recopilado Pero San Atanasio No era papa No era autoridad San Atanasio Era un sacerdote De la iglesia católica Pero Dije Pero no tenía autoridad Para Darle al mundo Decirle al mundo Que eso era palabra de Dios San Atanasio Primero Le dice a San Jerónimo Que recopile los libros Que lo traduzca Al latín Lo traduce Hace la traducción San Jerónimo Y fue San Atanasio Primero En el sínodo romano Del 382 Que le gritó Al mundo Por primera vez Que eso era palabra de Dios No fue San Atanasio San Atanasio Ciertamente Como miembro De la iglesia Como parte Del cuerpo de Cristo Recopiló Algunos libros Eso sí Es verdad Él no solamente Él Sino otro Pero si San Atanasio Le decía al mundo Que eso era palabra de Dios ¿Quién le iba a creer? Nadie Tenía que ser Alguien Que tomara el puesto De Pedro Papá Que eso puso Al frente De la iglesia Que le dijera al mundo Esta palabra de Dios Y por primera vez En el sínodo romano Del 382 Después en Cartago La iglesia católica Le gritó al mundo Cuando eso no existía Los evangélicos Le gritó al mundo Que eso era palabra de Dios Llegan los evangélicos Con su papá Martín Lutero En el año 1520 Nacen los evangélicos Los protestantes Y cuando nacen Los protestantes Ellos tienen la Biblia Su padre era católico Era sacerdote De la iglesia católica Su padre le dejó La Biblia Pero los protestantes No saben De dónde viene la Biblia Entonces Cuando Se les pregunta De dónde viene la Biblia Entonces yo no me importa Lo importante Que yo tengo la Biblia Sí pero Fue la iglesia católica San Dama ¿Qué era? Papa ¿De qué iglesia? De la iglesia católica San Jerónimo De Miren la ignorancia Es atrevida Lo que está diciendo La ignorancia es atrevida Y perdóneme que se lo diga Pero no diga Esa grosería Delante de la gente No El mundo entero Lo está escuchando Y que usted diga Y que usted Hermano Que usted diga Eso delante Que usted diga Eso delante De la cámara Cuando hay gente En el mundo entero Que ha estudiado Que ha leído la historia Usted queda muy ridículo Queda muy ridículo La ignorancia es atrevida Que llega a decir Esa barbaridad tan grande Pero Existía El Papa Incluso Bueno Ustedes pueden buscar Simplemente Incluso las cartas Que dijeron Los papas Los que escribieron Los que dijeron No No se trata De creerle a él No creenme a mí Vayan Busquen en internet Busquen en la historia Busquen a ver Quien fue San Damaso primero Busquen a ver Quien fue San Jerónimo Busquen Quien fue San Atanasio Busquen Quien fue El fundador De los protestantes Busquen Quien es El fundador De los evangélicos Busquenlo No se trata De creerle a él Ni creerme a mí De eso no se trata Porque él es un mortal Y yo soy otro Vamos a la palabra Y vamos a la historia Que queda registrado De eso Si se trata Entonces verán Queridos hermanos Que los hermanos Separados Que dicen Ser la iglesia De Cristo Tiene una biblia Hecha por San Atanasio San Jerónimo San Damaso primero Y por qué No lo hicieron Los pastores evangélicos Por un solo motivo Porque no existía Es el único motivo Y si quiere comproberlo Busquenme El nombre De un pastor evangélico En cualquier parte Del mundo En el año Mil Ahí se muere Y usted buscándolo Busquenme Una iglesia del año Mil Una iglesia evangélica Busquen una católica Muchas Busquen un papa De la iglesia católica Del año mil Busquenlo Lo van a encontrar Búsquenme Un pastor evangélico Del año mil No existe Busquenme una iglesia De los evangélicos No existe Entonces Es simplemente Que Cuando las personas Agarran la biblia Y comienzan a leerla Y fundan iglesia Sin saber de dónde viene Y quién la fundó Sin estudiar La historia Sin conocer Él habla de la iglesia primitiva Pero él no sabe Qué en la iglesia primitiva Y no sabe Que en la iglesia primitiva Existía el papa Los obispo Los sacerdotes No lo sabe Entonces viene La iglesia primitiva Y cuál es la iglesia primitiva Busquenlo para que vean ustedes La historia Nos ayuda Bien Ahora sí podemos Pasar a otro tema Y usted me dice O me va a hacer pregunta O va a escoger un tema Que usted quiera Si usted quiere Hacer una intervención Perfecto Debe ser que la iglesia Pero eso sí Al igual que usted lo dice Los cinco minutos Me da chance Para yo Si usted dice algo Que no está de acuerdo Tengo que decirle Si puede tomarse Cinco o diez minutos Solamente una cosa No me venga con sus palabras El mundo está cansado De palabras de hombres Yo quiero que usted De capítulo y versículo Porque la gente lo va a ver Usted puede hablar Y hablar Y hablar Y decir Y decir Si no da fundamento Bíblico hermano Usted hizo como cantif La dio vuelta Y dio vuelta Y no dijo nada Pero si usted Me fundamenta En la palabra de Dios Que es la que tiene fuerza Para transformar Y es donde podemos Conocer la verdad Ahí sí Y lo repito Por segunda vez O por tercera vez Háblenos Palabra de Dios Porque el mundo Está esperando Palabra de Dios Y ustedes son evangélicos Ustedes son cristianos Ustedes conocen la Biblia Ustedes conocen el Evangelio Demuéstrenlo Demuéstrenlo En la cámara Que ustedes conocen la Biblia Que ustedes son evangélicos Que ustedes saben mucho de eso Pues compruébenlo Todo con la Biblia Y no me hable Tantas palabras suyas Porque usted va a agarrar Diez minutos Hablando usted Y me toma una sola cita Y no me comprueba Lo que dice Lo escuchamos por respeto Pero no le vamos a agarrar Ok Con respecto A lo que Luis hizo Lo que Luis hizo Es este Tomar versículos Acerca de la Iglesia Poniéndolos A la Iglesia Católica Mateo 16, 18 ¿Por qué no estudiamos Mateo 16, 18? ¿Qué es lo que dice Mateo 16, 18? Como ustedes saben Vamos a comprender bien Lo que dice Mateo 16, 18 Mateo 16, 18 No está hablando Acerca de la Iglesia Católica Ni tampoco Que le está diciendo Que Pedro va a ser Papa Ok Si me puede Este Y yo también te digo Que tú eres Pedro Si me puede 16, 18 Ok Me puede empezar Del 16 Por favor Respondiendo Simón Pedro Dijo Respondiendo Simón Pedro Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente El Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino Mi Padre Que está en los cielos Que está en los cielos Dijo Bienaventurado eres Simón Pedro Porque no te lo reveló Ni sangre ni carne Sino Quien te lo reveló Que yo soy el Cristo Es mi Padre Siga Y yo también te digo Y yo también te digo Que tú eres Pedro Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Y sobre esta roca Dijo Sobre la confesión De Pedro Jesucristo Está fundando La iglesia Sobre la confesión Dijo Yo Ok Vamos Sobre la confesión De Pedro Pedro Que le confesó Pedro a Jesucristo Que le Que le confesó Tú eres Tú eres qué Tú eres Pedro Y sobre Tú eres Pedro Y sobre esta roca Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Edificaré mi iglesia No lo estaba edificando Sobre Pedro Estaba edificando Sobre la confesión De Pedro Porque Pedro Le confesó algo Dijo Tú eres el hijo Del Dios viviente A ti no te lo reveló Ni sangre Ni carne Ni Pedro Sino que mi Padre Que están los cielos Por cuanto tú has dicho Eso Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Dijo Sobre esta confesión Que tú has hecho Yo voy a edificar Mi iglesia Siga Y las puertas del Hades Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella No prevalecerán Contra ella Como va a formar Jesucristo Como va a edificar Jesucristo Sobre un hombre La iglesia Está fundada Sobre Jesucristo Por eso dice Que no prevalecerá Siga por favor Y a ti te daré Las llaves del Reino Y a ti te daré Las llaves del Reino ¿Cuáles son las llaves? Luis Toma este versículo Realmente lo interpreta Yo quiero hacerle Luis ¿De qué manera Se interpreta la Biblia? ¿Cuántas maneras Hay de interpretar la Biblia? Hay una manera Que es literal Y hay una manera Que es Esa ética Donde se encuentra La razón teológica Por lo cual Se escribió eso La Biblia Se interpreta De tres maneras Literalmente Simbólicamente Espiritualmente Siga por favor ¿Cómo le dijo? Y a ti te daré Las llaves Y a ti te daré Las llaves ¿De qué llaves Está hablando El Señor Jesucristo? Entonces Pedro tiene las llaves Y Pedro decide Quién entra Y quién no entra Y Pedro está En los cielos Tú sí, tú no Tú sí, tú no Eso no dijo A ti te daré Las llaves del Reino Y esas llaves Todos lo tenemos De ir y predicar El Evangelio Por eso cuando Pedro Se levantó En aquel día Cuando se convirtieron ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres mil Fue que se convirtieron Tres mil Por eso Pedro le dijo A ti te daré Las llaves ¿Cuál llaves? De abrir el Evangelio Porque no se había abierto No se había abierto El Evangelio ahí Realmente Pedro Se levantó Y se convirtieron Tres mil Fue donde Pedro Abrió el Evangelio En Jerusalén Eso es lo que está hablando Ahí no está hablando De una llave De una llave literal Está hablando Una llave de ir Y predicar el Evangelio Por eso dice Marcos 16 Y predicar el Evangelio A toda criatura Aquel que cree Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Ok Esa es la llave Ok Realmente Está hablando De una llave literal Eso es lo que Luis hace entender Que es una llave literal Quien entra O sea que Pedro Tiene las llaves Tú entras Tú no entras Pero realmente Ahí está hablando De ir y predicar El Evangelio Por eso Pedro Se levantó En aquel día Cuando el Espíritu Cayó En el día De Pentecostés Pedro fue Que abrió El reino De los cielos Predicando el Evangelio Las buenas nuevas De salvación Siga por favor Hermana Y todo lo que atar Y todo lo que atar Es que va a atar Pedro en el cielo Ustedes se han preguntado Que va a atar Pedro Que va a atar Que es lo que va a atar Que está atando Pedro en el cielo Que estará haciendo Un nudo Yo no entiendo eso Pero quiere decir Todo lo que atar Es a todo lo que Le entregares la palabra A todo A que A todo aquel Que le entregares la palabra Será salvo Siga hermano Todo lo que atar En el cielo En la tierra Será atado En los cielos Eso es claramente Lo que la palabra Dice Todo aquel Que le entregues El Evangelio Será perdonado En los cielos Y realmente Todo el que no le entregues Este Evangelio No será perdonado Ustedes tal vez No lo pueden entender Porque realmente Porque realmente Ustedes No han sido formados Como discípulos Ustedes son Seguidores De Luis Toro Y creyentes Solamente porque A ver Cuantos traen Biblia aquí por favor Nomás Ok Ok Ya está Solo fue 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 Ok Solamente Fue eso Con respeto Por favor Ok Dice Eso es lo que La palabra de Dios Está hablando Aquí no está hablando De atar Que vamos a atar En otro versículo Dice También Dice No me acuerdo Habla de otro versículo Donde es atar Y desatar Tenemos que comprender La palabra de Dios Que dice En el texto Y el contexto Que es lo que está Hablando Si está hablando Simbólicamente Como por ejemplo Dice yo soy la puerta De las ovejas Jesucristo no es una puerta Está hablando simbólicamente Si ustedes pueden comprender La palabra Ahí no está Hablando Diciendo Que sobre Pedro Fue fundada La iglesia Y sobre Tocó Juan 27 Juan 21 15 Vamos Lo que Dice Juan 21 15 Porque yo Os daré Palabras Y sabiduría Juan 21 15 Cuando hubieron comido Jesús Dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas Más que Estos Me amas Más que Estos Le respondió Si señor Tú sabes que Te amo Si señor Tú sabes que Te amo De que está Hablando el señor Jesús aquí Le está Retificando A Pedro Por las tres Veces Que él lo negó Si verdaderamente Siga hermano Yo voy a seguir Con Él le dijo Apacienta mis Corderos Apacienta mis Corderos En la iglesia De Jesucristo Hay corderos Volvió a decirle La segunda vez Volvió a decirle La segunda vez Simón Hijo de Jonás Hijo de Jonás Me amas Me amas Pedro le respondió Pedro le respondió Si señor Tú sabes que Te amo Tú sabes que Te amo Porque El señor Jesucristo Le preguntó Tres veces Porque Pedro Lo negó Tres veces Porque Pedro Antes El que el señor Había sido Crucificado Le dijo Contigo hasta La muerte Pero realmente No se cumplió Lo que dijo Pedro Lo negó Tres veces Entonces aquí Para que Jesucristo Está diciendo Si tú quieres Ser mi discípulo Tienes que Confirmar Que verdaderamente Me amas El amor Agape El amor Agape Le dijo Pastorea Mis ovejas Pastorea Mis ovejas En la iglesia Hay ovejas Como por ejemplo Maduros Espiritualmente Y hay corderos Que tienes que Apacentar Lo que tienes Que llevarlos Siempre Entonces Eso es lo que Está hablando Le dijo La tercera vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro Se entristeció De que le dijese La tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Jesús le dijo Apacienta Mis ovejas Apacienta Mis ovejas El Señor Jesús Le vuelve a decir Otra vez Apacienta Mis ovejas Cuáles son Las ovejas Realmente En una iglesia Porque Realmente Pedro Le fue dado Eso Que apacentar A las ovejas Porque Pedro fue El que abrió El evangelio Por primera vez En Jerusalén Pedro fue Por eso Le dijo Yo te daré Las llaves ¿Cuáles Esas llaves? Ustedes se han preguntado ¿A poco Pedro Está ahí arriba Con una llave Abriendo ¿Quién entra? Tú sí Tú no Tú eres católico Para adentro Tú eres evangélico Quédate No queridos Tenemos que aprender A interpretar Bien la palabra De Dios Conforme a las Escrituras Está Porque Dice la palabra De Dios Que el Espíritu Es el que nos ayuda A entenderlo Él es quien Enseña A toda verdad Y justicia Entonces Si no interpretamos Bien la palabra Si todos lo leemos Literalmente Vamos a creer Que eso es lo que dice Pero la palabra De Dios No dice De esa manera Y Eso es lo Gracias Gracias Un aplauso para el hermano Queridísimo hermano Se le respeta Todo lo que dijo Pero Vamos a Paso por paso Mateo 16 16 Ustedes van a ver Que en ninguna parte Dice Sobre la confesión Que usted Acaba de decir Pedro Yo voy a edificar Mi iglesia Eso Cuando usted Escriba su evangelio Se lo coloca Pero eso no está ahí Como no está ahí No es palabra De Dios Es palabra Del hijo De ¿De quién? El hijo De David Pero no es Palabra de Dios No tenemos Por qué creerlo Porque son palabras De hombres Las palabras de Dios Escúchelo Escúchelo No hay palabra de Dios Ustedes van a ver En qué momento Dice Jesús Sobre esta profesión Suya Pedro Voy a edificar Mi iglesia Léanlo Para que vean Cómo manipulan Las escrituras Escúchelo Respondió Simón Pedro Respondió Simón Pedro Tú eres El Cristo Tú eres El Cristo Pongan la lupa Háganle Zoom A ver Dónde van a encontrar Ustedes Lo que él dijo Sobre esta profesión Suya De usted Pedro Voy a edificar Mi iglesia Pongan la lupa ¿Dónde está la lupa? A ver Bájame la lupa Que está por ahí Por ahí Ahí tengo la lupa ¿Dónde está la lupa? A poner la lupa Porque El hermano No Me la tiene por ahí Bueno Ahorita me la traen Pongan la lupa Ustedes van a ver Ustedes van a ver Yo le di la cajita A la hermana Ustedes van a ver Que aquí No dice Eso Por eso pido respeto Para con él Pero eso no es Palabra de Dios Dale Tú eres El Cristo Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente El Hijo Del Dios Viviente Él responde A la primera pregunta La primera pregunta ¿Se acuerdan Cual era la que Jesús había dicho? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Uno dice Elías Otro dice Jeremia Otro dice Uno de los profetas ¿Y usted qué dice? Tú eres el Mesías No se trata De la profesión De fe de Pedro En la que Cristo Va a fundar la iglesia Se trata De que Jesucristo Quiere Que el mundo Sepa La identidad De él ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Hijo Del Hombre? El día 13 Cuando Jesús Llegó A la región De Cesarea De Filipo Preguntó A sus discípulos Observen Vamos a poner La lupa Sin luz Vamos a poner La lupa Para ver si es verdad Lo que él dice O no es verdad Porque la Biblia No es para interpretación Privada Para hacer creer Lo que usted quiera Observen Repítelo de nuevo Cuando Jesús Llegó A la región De Cesarea De Filipo Preguntó A sus discípulos Miren la pregunta Que le hace A sus discípulos Y después Comparan con la pregunta Que le hace A Pedro Y luego Lo que le dice Pedro Dale ¿Quién dicen Los hombres Que es el hijo Del hombre Observen Jesucristo Está interesado En que el mundo Entero Sepa Quién es él Quién es él Quién es el hijo Del hombre La primera La primera persona Que el mundo Deben conocer Quién es Jesucristo Vamos a ver Si el mundo Conocía Quién era Jesucristo Dale Ellos respondieron Unos Juan el Bautista No sabían Quién era Cristo Estaban confundidos Pensaban que era Juan Bautista Error Error Dale Otros Elías Error Otros Y otros Jeremías Error El mundo No sabía Quién era Cristo Siga O alguno De los profetas Alguno de los profetas Entonces está hablando Es de la persona De Cristo Ahora Jesucristo Viene a preguntar De nuevo Y ustedes ¿Quién dice Que soy yo? Pongan La lupa Para que vean Él preguntó Y vosotros ¿Quién decís Que soy? Ven el interés Jesús quiere Que el mundo Sepa Quién es Él Dos veces Lo preguntan ¿Qué dice la gente? Elías ¿Qué dicen ustedes? Ahora escuchen La respuesta De Pedro Respondió Simón Pedro Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente ¿Dijo mentira O dijo verdad? Dijo verdad Tú eres El Cristo El Hijo De Dios Viviente Y ahora pongan La lupa Para que vean Que ustedes No van a encontrar Las palabras Que Él dijo Sobre esta profesión De fe De Pedro Voy a edificar Mi iglesia Eso es un agregado Que Él le pone A la Biblia A la Biblia Con el respeto Que merece Pero pongan La lupa Dale Entonces Jesús le dijo A ver Ahí viene La lupa La lupa La lupa Jesús le dijo Bienaventurado 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 Eres Simón Hijo De Jonás Porque no Te lo reveló Carne Ni sangre Sino Mi Padre Que está En los cielos También Te digo Que tú Eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Sobre la profesión De fe De Pedro Ahí lo dice Eso lo inventaron Ellos Y se le respeta Pero no es palabra De Dios Cuando Jesucristo Le pregunta ¿Quién dice La gente? ¿Quién es el El hombre? Hay un interés Quiere que el mundo Conozca a Cristo Ustedes ¿Quién dice Que soy yo? Quiere que el mundo Conozca a Cristo No lo conoce Pedro dice Tú eres el Mesías Jesús dice Bienaventurado Repítelo Bienaventurado Bienaventurado Eres Jesús Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne Ni sangre A ver A ver ¿Qué significa? Vamos a interpretar La palabra de Dios No se lo reveló Carne Ni sangre A ver ¿Sino quién? Sino mi Padre Que está en los cielos ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Vamos a escudriñar Las escrituras Está diciendo Que aquellos que dijeron Que Jesucristo Era Juan el Bautista Eso no se lo había revelado El Padre Eso se lo había revelado La carne Era invento de ellos Lo que dijeron Que era Elías Eso no se lo reveló El Padre Se inventó De hombres Que era uno de los profetas Invento de hombres Teológicamente Que está diciendo La Biblia Que en el mundo Vamos a encontrar Muchos hermanos Como ellos Que hablan de Cristo Porque ahí hablaban ¿Quién es el hijo del hombre? Juan Bautista Están hablando de Cristo Pero de forma errada La Biblia está diciendo Que va a existir Muchos grupos El grupo que dice Que Juan es Bautista Que Jesús es Juan Bautista El grupo que dice Que Jesús es Elías El grupo que dice Que Jeremías El grupo que dice Que es uno de los profetas Esto significa Hombres que van a predicar Lo que les dé la gana Porque les llega a la cabeza Y eso es interpretación humana Pero no viene de Dios Pero hay un grupito Que es el que representa Pedro Y por eso edifica La iglesia sobre Pedro Que si va a tener La interpretación Revelada por el Padre Dichoso ese grupito Que está con Pedro Dichoso tú Pedro Porque eso no se lo ha revelado La carne como aquellos Que hablan de mí Pero erradamente Dichoso Porque esto no se lo ha revelado La carne Sino mi Padre Que está en el cielo Esa es la diferencia De la doctrina protestante Que es revelada Por hombres Y la doctrina católica Representada en Pedro Que es revelada Por Dios Esa es la diferencia Pero ello Viene decir Que entonces Que Jesucristo Está construyendo la iglesia Sobre la profesión De Pedro Y ahora escucha Lo que viene Ponga cuidado Ya dijo Quien es el Hijo del Hombre Ya el mundo sabe Quien es Cristo Pedro Revelado por el Padre Lo dijo Ahora Jesucristo Quiere que el mundo Sepa Ponga la lupa Para que se den cuenta Que no son palabras Mías de ello Jesucristo Quiere que el mundo Sepa Quien es Pedro Ya el mundo Sabe Quien es Cristo Es el Hijo de Dios Quien lo dijo Pedro Inspirado Por Dios Ahora el mundo Debe saber Quien es Pedro Porque Jesús Lo puso al frente De la iglesia Quien es ese señor Quien es ese señor Porque tengo que Hacerle caso Porque tengo que Obedecerle a él Porque tengo que Estar en su iglesia Porque Quien es ese señor Porque el mundo Va a preguntar Y los protestantes Van a preguntar Y quien es Pedro Pues cuando Pedro dice Quien es Jesús Inspirado por Dios Ahora miren Las palabras Que dice Jesús Dale También te digo También te digo Si tú Me diste a conocer Al mundo Ahora yo te doy A conocer También Te digo Jesucristo Va a hablar De Pedro Te digo También Así Como tú lo hiciste De mí Dijiste que yo Era el Mesías El Hijo de Dios Ahora yo También te digo El mundo No solamente Va a conocer A Cristo El mundo También va a conocer A Pedro Quien le reveló A Pedro Quien era Cristo El Padre Quien nos dijo En la Iglesia Católica Quien era Pedro Cristo Yo también te digo Eso no lo inventó El Papa Ni los curas Eso si es palabra de Dios Y no Y esto si Se llama Escudriñar la Escritura No es inventar Ni agregarle Es que Jesús Fundó la Iglesia Sobre la Profesión De fe De Pedro Lo dice el Evangelio No se lo enseñaron Y repite como loro Sin tener Fundamento Bíblico Y yo Le dije Que me hablara Con fundamentos Bíblicos Y si no No le iba a creer De modo que ahí viene Otra vez Y yo También te digo También te digo Más atrás Dichoso Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no se te lo reveló Carne Ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Al igual que tú Tú lo hiciste Lo hago yo Pongo piedra Siga También te digo También te digo Que tú eres Pedro Jesucristo 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 está diciendo Que Pedro Es piedra También te digo Que tú eres piedra Como lo está presentando En el mundo Como piedra Así como tú me presentaste Como hijo de Dios Revelado por el Padre Ahora yo lo revelo Al mundo Que tú eres piedra Porque Pedro No existía La palabra Pedro No está hablando En el idioma De nosotros No está hablando En el idioma De él Que habla de piedra Y yo te digo Que tú eres piedra Está presentando La identificación De Pedro ¿Quién es Pedro Para la iglesia de Cristo? La piedra Tú eres piedra Siga Y sobre esta roca No dice Y sobre la profesión De fe De Pedro Eso lo inventan Ney Para engañar A los tontos Pero eso no es Palabra de Dios Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Edificaré Mi iglesia Y ahora Él habla de las llaves Ustedes pueden Retrocer el video Cuando yo dije Que las llaves Simbolizaban Significaban Que la única iglesia Que nos permite Entrar al reino De Dios Es la iglesia Católica Si nosotros lo hacemos Bien Es un simbolismo Ciertamente Que él está hablando Y ustedes Pueden retrocer el video Si yo lo dije O no lo dije Y que simboliza Si es un simbolismo Que simboliza Que Pedro Tiene las llaves Para abrir el evangelio Eso es invento Si no es invento Compruebemelo Donde diga Las llaves Que yo le di a Pedro Esas llaves Son las de predicar El evangelio Yo le demuestro a él Y a ustedes Que las llaves Que le dio No es como él dice Con Biblia Él no lo pudo hacer Con Biblia Y eso es lo triste Que es evangélico Pero no sabe El evangelio Y interpreta Torcidamente El evangelio Ahora verán Que con la Biblia Yo que no soy Como él dice Evangélico Yo si soy evangélico Para que él no sabe Yo Le voy a mostrar Con la Biblia Que esas llaves Que él dice No es el de ir Anunciar el evangelio Eso es mentira Prueba quieren Capítulo y versículo Quieren Donde hable De las llaves Y que significa Las llaves Para que no inventen nada Isaías capítulo 22 Versículo del 20 al 22 Ustedes van a ver A quien se le daba La llave Quien entregaba La llave Que significaba La llave Porque Él viene a decir Que la llave Significa que Pedro va a abrir El evangelio Cuando usted Escriba El evangelio Según San San Adonai Lo agrega Pero eso no está ahí Isaías capítulo 22 Versículo 20 En adelante Óiganlo En aquel día Llamaré a mi siervo Eliaquín A mi siervo ¿Qué? ¿Mi siervo qué? Eliaquín Eliaquín Haga un paréntesis Ahí Páralo ahí Tenemos que saber Quién es Eliaquín Páralo ahí Páralo ahí Póngala ahí Y ahorita Volvamos para acá Isaías 36 3 ¿Quién es Eliaquín? Isaías 36 3 Llamaré A mi siervo ¿Qué? Eliaquín Eliaquín ¿Quién es Eliaquín? Y salió a él Eliaquín Hijo de Ilías Mayordomo Isepna Mayordomo ¿Qué era? ¿Eliaquías? Ya sabemos Que era Vuelva entonces Atrás Vamos a ver ¿Quién era? Porque Está hablando De Eliaquín ¿Quién es Eliaquín? Mayordomo Mayordomo Vamos a ver entonces Léalo de nuevo En aquel día Llamaré a mi siervo Eliaquín ¿Qué era Eliaquín? Mayor Mayordomo Siga Hijo de Ilías Y lo vestiré De tus vestiduras Y lo ceñiré De tu talad Varte Y entregaré En sus manos Tu potestad Y será padre Al morador De Jerusalén Y a la casa De Judá Escuche lo que viene Y pondré La llave De la casa De David Escuche Pondré Las llaves ¿Se acuerda Que le dijo Pedro? A ti Te doy Las llaves Y pondré Las llaves De la casa De David Siga Y pondré La llave De la casa De David Sobre su hombro Y abrirá Y nadie cerrará Lo que antes Quedará Atado Lo que desate Quedará Otra vez Y pondré La llave De la casa De David Sobre su hombro Y abrirá Y nadie cerrará Cerrará Y nadie abrirá Oh Entonces Mateo No está hablando De que Pedro Va a tener la llave De abrir el Evangelio Eso se lo vendieron A él Le metieron Un engaño Está hablando De que en el pueblo Judío Existe un rey Y existe un mayordomo Cuando no está el rey ¿Quién queda encargado? El mayordomo Pero para que el mundo Respetara al mayordomo El rey Delante de todo Le daba las Llave Y lo que antes Quedará Atado Lo que desate Quedará Desatado Que está diciendo La Biblia Que quien es el rey Jesucristo No del rey Del reino De David De la tierra Sino del reino De los cielos Como sabemos que el rey A ti te doy las llaves Del reino De los cielos Quien entregaba las llaves El rey De que Pues las llaves De su reino Jesucristo no es rey De aquí Mi reino no es de este mundo Mi reino es de arriba Jesucristo es rey Como sabemos que el rey Tiene las llaves Y entrega las llaves Pero todo rey Tiene su Mayordomo Y que dice la Biblia Otra vez 22 20 Que hay que hacer Con el mayordomo Cuando el rey Lo encargaba Y le daba las llaves En público Y le decía Lo que antes Quedará atado Lo que desate Quedará desatado Que tenía que hacer El pueblo O sea Los súbditos Del rey Subrayen Subrayen Los súbditos Del rey Los que obedecían Al rey Los que amaban Al rey Los que creían En el rey Los que no traicionaban Al rey Que tenían que hacer Escuche En aquel día Llamaré a mi siervo Eliaquim Hijo de Ilcias Y lo vestiré De tus vestiduras Eso es lo que Jesús Está haciendo con Pedro Está dando esa autoridad Siga Y lo ceñiré De tu talabarte Y entregaré En sus manos Tu potestad Le está dando poder Autoridad Siga Y será padre Al morador De Jerusalén Escuche Será Padre Eso se llama Papa Por eso lo llamamos Papa Por eso nosotros Decimos que Pedro Es el Papa Es el Papa Es padre A los moradores A los moradores De Jerusalén Siga Y a la casa de Judá Y a la casa de Judá Observe Cuando el rey Le daba las llaves Al mayordomo Todos los que estaban Bajo el mando De ese rey Debían reconocer Al mayordomo Como padre ¿Quiénes no lo reconocían Como padre? Los enemigos Los que no estaban De acuerdo con el rey Ahora comprenden Por qué nosotros Llamamos Papa O padre Al papa Porque Él Es el mayordomo Del rey Supremo Que es Cristo Para la muestra Un botón Le dio las llaves Lo que ha te quedado Lo que ha te quedado De que ha te quedado Si yo No soy capaz De obedecerle Al mayordomo Y no soy capaz De llamarlo Padre Porque soy enemigo ¿De quién? Del rey No estoy de acuerdo Con el rey No soy súbdito Del rey No soy miembro De su rebaño No soy miembro De su iglesia Yo me rebelé Dice la Biblia Todo Jerusalén Y todo Judá Lo llamarán Padre Lo reconocerán Como padre Por eso nosotros Llamamos Papa Al papa Que es padre Que es jefe Que es el mayordomo Que Cristo dejó De una iglesia Cuando No se lee Las escrituras Se inventa Cuando no se conoce Se inventa Y eso es lo que Hacen los protestantes Y por eso es necesario Que ustedes estudien Para que no vengan A engañarlos ¿Por qué no me engañan a mí? Se da cuenta Que dicen las mentiras Los engaños Que no es culpa de ellos No lo hacen por maldad No señor Vean ustedes La ternura El amor El respeto El cariño Con que ellos han venido Que se le admira Se le felicita Y se le agradece No lo hacen por maldad Lo hacen porque a ellos Eso fue lo que le enseñaron Y que va a repetir usted Lo que usted aprendió Pero ¿Por qué Dios ¿Por qué Dios quiso Que ellos vinieran Hoy aquí? Para que Encontraran Respuestas bíblicas No de hombre Eso se lo enseñaron Ellos sin respuesta Bíblica Se lo enseñaron Con respuesta de hombre Ahora Dios Los ama tanto Que ha permitido Que no un pastor De su iglesia Sino un pastor De otra iglesia De la iglesia verdadera Les explique Con fundamentos bíblicos Y les ilumine Para que se den cuenta En el error En que están metidos Y en el error En que están metiendo A la gente Por eso nosotros Le respetamos Le amamos Pero no le creemos Porque yo lo estoy Comprobando con la Biblia Y es necesario Que los católicos Se formen Ahora Ustedes verán Que cuando Jesucristo